Hoy de qué quiero hablarles, qué preparé, así entre algunas líneas que fui tirando a lo largo de la mañana. Lo decíamos, era previsible que Cristina Fernández de Kirchner mantuviera su condena. La justicia ha ratificado la condena y por supuesto que es un caso de absoluta importancia política. Cristina Kirchner dice, todo esto es un law firm, o sea, es un conglomerado de grandes intereses que se reúnen para perjudicarme políticamente, para prohibirme que me presenten las próximas elecciones, para ningunearme, para silenciarme, para apartarme, para matarme políticamente. Primero, recuerden, porque digo, recordemos ciertas cosas, hace no tantos meses atrás, Cristina Fernández de Kirchner dijo que no se iba a presentar en ninguna elección y que iba a quedar absolutamente a disposición de la justicia. Ahora, como evidentemente ve que la justicia sigue avanzando en estos procesos judiciales, dice, bueno, me voy a presentar en las elecciones. No era que no se iba a presentar. El relato es permanente, o sea, te termina enfermando la cabeza el relato. Te viven relatando cosas, te dicen que no y después es que sí. Y no es que sí porque, como algunos defensores de este sector político pretendían, salieron a la calle 5 o 6 millones de argentinos y entonces la fueron a buscar a su casa, la llevaron en andas y la colocaron como candidata. No pasó, ni va a pasar. Ni va a pasar. Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Bueno, la justicia en segunda instancia ratifica que Cristina Fernández de Kirchner es una ladrona, es corrupta. Fue parte de una matriz de corrupción durante muchos años en la Argentina, usando el poder como base de esa estructura de corrupción. Simplemente, ¿qué queda? Queda la instancia de la Corte Suprema de Justicia que avalará o no todo lo juzgado hasta ahora. ¿Qué se ha juzgado hasta ahora, Raúl Lomatute y aquellos que nos están mirando? Muchos años, en una causa, en la causa vialidad, la matriz de la corrupción del kirchnerismo prácticamente desde sus inicios. Usar la obra pública para caja personal, para fanarguita, básicamente. Desde que Néstor era intendente, desde que fue gobernador y, por supuesto, desde que llegó a la presidencia, él y su señora. Básicamente, aquí se está juzgando el proceso del 2004 al 2015, cuando Néstor fue, cuando llegaron al poder, y Cristina Fernández de Kirchner siguió en el cargo después del primer gobierno de Néstor. 2004 al 2015. Dato. Lo que les voy a dar ahora son datos, no opiniones periodísticas, no un simple periodista que tira un dato que, en definitiva, tiene que terminar analizando la justicia. Todo esto que les voy a contar ahora ya fue analizado por la justicia y hay una condena ratificada. Y no hay dos o tres jueces que supuestamente no la quieren a Cristina y entonces se confabularon con Mauricio Macri, con vaya a saber quién más, con Trump y los marcianos, para perjudicar a Cristina Fernández de Kirchner. En todo este proceso trabajaron 15 jueces, seis de los cuales, de esos 15, en primera instancia y en segunda instancia, ratifican que Cristina es chorra. Básicamente. No se puede armar una confabulación tan grande a nivel judicial, por más que muchas voces del kirchnerismo te digan que sí. Es imposible. Porque tiene que haber pruebas. Y vos dirás, bueno, ¿cuáles son esas pruebas? En esta ratificación puntual de ayer hay 1.540 páginas. 1.540 páginas donde se ratifica, se confirma, que efectivamente, como se analizó en primera instancia, Cristina Fernández de Kirchner es chorra y es parte de una matriz de corrupción. No lo digo yo, lo dice la justicia en dos instancias. La causa en sí, te decía, seis jueces, tres en primera y tres en segunda, ratifican todo esto. ¿Y por qué ratifican? La causa tiene 60 cuerpos. Calculen ustedes, 200 hojas por cuerpo, estamos hablando de 12.000 hojas de prueba ubicadas en 150 cajas. Te repito, no escuchaste, 60 cuerpos, 200 hojas por cuerpo, 12.000 hojas de prueba ubicadas en 150 cajas. Hay 60 testigos que han pasado, 60 testigos, que se comprobó que es cierta su declaración. Hay miles de chats, los testigos, por supuesto, hablando de cómo funcionaba esta matriz de corrupción vinculada a la obra pública y el poder. Hay arrepentidos que han dicho, bueno, sí, a mí me pasó, yo tuve que ponerla, tuve que poner acá el riesgo, tuve que entrar en esta joda, tuve que entrar en aquella, contaron todo. Miles de chats de Lázaro Váez donde justamente hablando con esta gente o organizando esta joda ante determinados puntos de esta transacción ilegal decía, bueno, para qué tengo que hablarlo con Cristina. Y después de hablar con Cristina venía la respuesta de Lázaro. Sí, vamos para adelante. ¿Se entiende cómo es esto? Lázaro Váez. Lázaro Váez es un cajero, un cajero de banco, un cajero de banco. Cajero de banco. Que 12 días antes de que Néstor asumiera la presidencia de la nación, ese cajero de banco arma Austral Construcciones. Ni la menor idea de construir nada. No podía armar ni los rastres, ni los legos, no tenía ni idea de construcción Lázaro Váez. Arma 12 días antes Austral Construcciones. Y mágicamente gana 51 contratos viales entre el 2004 y el 2015. 46 mil millones de pesos le dio el Estado a Lázaro Váez. A plata de hoy estamos hablando de 84 mil millones de pesos. El 54% de esas obras nunca se terminaron y más del 50% quedó claro en toda la investigación judicial tenía un sobreprecio gigante. Te estoy dando datos, datos comprobados en esta causa. Un cajero, amigo de Néstor y de Cristina, por más que Cristina diga que no, queda claro. Lázaro no solamente era parte de esta joda puntual en la obra pública, sino que además contrataba todos los servicios de hotelería de Cristina, ¿no? Para sus empleados. Y no había nadie en esos hoteles. Pero estaba todo todo el hotel ocupado. Jodas por donde la mires. Ese cajero de banco, amigo de la estructura de poder, desde su puestito de cajero de banco, llegó y está comprobado esto en la justicia. Se supone que hay mucho más. Te estoy hablando de lo que pudo llegar a comprobar la justicia. Porque hay testaferros de testaferros, testaferros de testaferros. Es enorme la situación. Pero lo que pudo comprobar la justicia es que Lázaro Báez al momento de este juicio contaba con 1.420 propiedades. Cuando te hablo de 1.420 propiedades no te estoy hablando de departamentito de dos ambientes. Estoy hablando de campos. Campos, terrenos, terrenos y terrenos. Se comprobó, insisto, todo esto está comprobado que si vos juntás solamente lo que la justicia pudo encontrarle a Lázaro Báez, si vos juntás en metros cuadrados lo que la justicia pudo comprobar, armás 13 veces, 13 veces, 13 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires, donde viven 4 millones de personas, más o menos. Juntás 13 ciudades de Buenos Aires. Esas son las propiedades de este muchacho que era cajero de banco y amigo de Cristina de Néstor. Y que una semana antes de que Néstor asumiera el poder armó Austral Construcciones. 13 veces la ciudad de Buenos Aires. Y hay muchos más datos, ¿no? Porque, por ejemplo, los hijos de Cristina, ¿de qué han vivido? La hija de nada. Se sube algunos posteos en redes sociales, hizo ahí, colaboró en algunas películas financiadas por el Estado, obvio, que no vio nadie, malísima. entre ellas una que intentó convencernos que Maldonado no se ahogó, sino que fue secuestrado por los gendarmes y estuvo en una cámara criogénica en vía de la NASA. vos vas al destacamento de gendarmería, que es una Siam modelo 45 que hace bastante hielo arriba, no puede dejar la leche, si querés tomar un cafecito con leche, porque cuando la sacás a la mañana está congelada la leche. Hace mucho hielo, muy vieja, toda oxidada de la Siam para el kirchnerismo ahí estuvo Maldonado, no sé cuántos días después lo llevaron, un delito, no trabajó de nada esta chica y en uno de los procedimientos le encuentran casualmente 5 millones de dólares en una caja de seguridad a la nena para cambio chico, quería comprar alguna cosa y Máximo que tampoco se le conoce ningún laburo fijo, tan solo ha sido legislador también tiene una innumerable cantidad de propiedades uno piensa en el maestro Alfredo Bravo que sí laburó de maestro que sí fue legislador y que alquilaba hasta que se murió un departamentito en la zona de congresos para estar cerca para ir caminando al congreso Máximo y el maestro Alfredo Bravo trabajaron de lo mismo pero uno es multimillonario y nunca laburó y el otro laburó toda la vida de maestro de docente y fue un tipo honesto todo esto que te estoy contando es parte de esta causa entonces cuando Cristina se para delante tuyo y te dice todo mentira pero cómo señora va a ser todo mentira te acabo de contar todo de la causa cómo llena 150 cajas de pruebas contundentes cómo refutás todo esto porque no era que te ibas a presentar y cuál cuál es la la respuesta a todo esto la respuesta a todo esto es esto es un lawfare hay jueces que no me quieren el poder real todo ese verso ese relato el poder real no me quiere a mí como presidente entonces hace todo esto señora explique todo esto que acabo de contarle dos instancias judiciales estuvo todo el tiempo del mundo usted y sus abogados de presentar y contarnos que no era así no pudieron hacerlo no porque no lo quieren los jueces sino porque era tan contundente todo este proceso que no hubo manera de evitar lo que está ocurriendo y claramente la Corte Suprema de Justicia en su momento va a ratificar todo esto ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Cristina se va a presentar el año que viene como candidata a diputada en una mentira más de las tantísimas que nos viene contando desde hace tanto tiempo la última es esta que te cuento hace unos meses atrás dijo que no se iba a presentar como candidata pero ahora como necesita estos fueros lo va a hacer se va a presentar y como es diputada gane o pierda de todas maneras va a entrar en el Congreso y ahí va a tener mínimamente los cuatro años de impunidad porque la Corte Suprema de Justicia no va a fallar en menos de dos tres años barra cuatro va a pasar mucho tiempo porque el poder político tiene esta prerrogativa de estirar las cosas y en su momento cuando ella se canse ya esté realmente muy mayor mucho más allá de los 70 años será condenada y será confirmada esta condena que no hará más que verla en su casa y ella seguirá teniendo una vida absolutamente normal sin problemas porque tiene más de 70 años por lo que quieras no va a pasar nada ahora que no pase nada y que no la veas entre las rejas no significa que toda esta matriz de corrupción sea mentira no es mentira lo que va pasando es el tiempo y como pasa el tiempo y nosotros necesitamos como sociedad mirar para adelante tratar de tener esperanza en un futuro mejor de alguna manera nos vamos olvidando de lo que pasa de lo que pasó de lo que nos hicieron de quiénes son los verdaderos responsables de por qué estamos tan mal como estamos y nos vamos comiendo versos porque como la cosa no mejora o está ahí seguimos tan solo con la esperanza y laburando de sol a sol bueno viene uno viene el otro nos dice una cosa nos dice otra nos vamos olvidando nos vamos olvidando y algunos hasta creen que aquellos que son los responsables de la tragedia argentina pueden llegar ahora a darnos soluciones a curarnos de la enfermedad que ellos provocaron Cristina Fernández de Kirchner es chorra no lo digo yo lo dice la justicia en dos procesos judiciales realmente impecable por más que vos la escuches a Cristina y a todo el kirchnerismo diciendo que son jueces malos amigos de Macri no se puede tapar la realidad con un relato es imposible no se puede es imposible hay pruebas contundentes evidentes 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 de una matriz de corrupción salvaje que termina siendo parte del caos argentino de este momento del que veremos si algún día podemos salir no se puede bien sino que construyes Gracias.